Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video en el canal. El día de hoy tenemos un video referente a cómo funciona el ingreso a Alemania, las escalas, el boleto de avión, boletos de tren. Y para todo ello tengo a un invitado especial y es... ¿Quién podrá ser? Es mi amor. Así que vamos a... Hola, hola. Uy, ahí están. Sí, pues... Escuché todo. Sí, pues para eso nosotros, o bueno, para dar inicio al video, vamos a realizar algunas preguntas referente a todo, ¿no? Para que mi amor nos pueda contestar, nos pueda aclarar algunas dudas que podamos tener. Así que... Primera pregunta, entonces. ¿Qué opciones hay para Alemania? ¿No? Si vamos a América o desde el país donde nos encontremos. Pues, por ejemplo, desde Perú, no hay manera directa para volar a Alemania. Pues no se pueden sentar allí en el avión en Lima e ir a Berlín directamente. Así que tenemos que ver un poco cuáles son las escalas posibles. Y de todas las escalas que hay, yo busqué las escalas que están en Europa y que solamente se hacen pues con una escala, con una estación en medio y sin mucho tiempo que esperar porque yo creo que mucha gente no habría viajado tanto. Y estas opciones son, pues, para también nombrarlas y no solo hablar sobre las opciones, serían como volar desde Lima por Amsterdam en Países Bajos, por París en Francia, por Londres en Inglaterra y por Madrid en España, que sería la cuarta opción. Y desde todos estos lugares se puede llegar a Alemania con avión. Además, desde Francia y desde Países Bajos también puedes ingresar con el tren a Alemania, que quizá también es algo que te gustará o que sería una buena opción para ti, pero lo vamos a aclarar entonces en las siguientes preguntas. Bien. Segunda pregunta, entonces. ¿Cuánto cuesta en promedio un boleto de avión? Pues eso obviamente depende de la aerolínea con la cual se va al país y esta depende obviamente también de la ruta que se va a tomar. Por ejemplo, si vas por Londres, eso será con British Airways, obviamente, o pues si vas por España puede ser a Europa o Iberia, por Francia puede ser otra y eso. Y según lo que vi yo, los vuelos normalmente son a partir de 600, 700 euros, que serán como 800, 900 dólares, yo creo, y entre pues más o menos 2.200, 2.500 soles. Eso será como más o menos el mínimo que deben pagar, pero obviamente pueden pagar aún mucho más para un vuelo, pues eso depende de la ruta, depende de cuándo lo van comprando, que obviamente si compran una semana antes de vuelo su pasaje, estará un poco más caro, obviamente. Y sí, pero así será, pues por lo menos 2.200, 2.500, algo así, por lo menos. Ahora vamos con la tercera pregunta y sería, ¿cuáles son los detalles que debemos saber antes de comprar el boleto? Sí, pues hay varios detalles. Por ejemplo, el boleto lo compran con un agente de viajes aquí en Perú o por una página en internet y hay como, sí, varias cosas que deben ver porque obviamente ya con todos los trucos que les mostramos en nuestro video pasado que encontrarán aquí en nuestro canal, que con todos estos trucos aún hay otras cosas que tienen que ver, pues ver bien como ese pasaje, por ejemplo, a mí me pasó que yo la última vez que yo volví de Perú, yo estuve yendo por Londres y yo muy tarde vi que el aeropuerto donde llegaba en Londres no era el mismo de donde yo iba saliendo para Alemania, porque obviamente Londres tiene como cinco o seis aeropuertos cerca y a veces hay que cambiar, ¿no? Y en este caso yo también tuve que ver, ay, pues cómo voy a llegar a ese otro lugar, pues que eso aclaren bien de dónde van a seguir viajando. Si viajan con tren, que también vean, ay, pues hay una estación de trenes cerca o cuál será la mejor. En el caso de París, tendrán que tomar como un tren regional que les lleva a una estación cercana, de la cual pueden ir a Alemania. En el caso de Amsterdam, la estación de tren ya está integrada en el aeropuerto. En el sótano, ¿no? Exacto, exacto, sí. Lo que hay que ver es como la duración de la escala, que obviamente van a llegar a este lugar desde Perú después de un vuelo largo, como de, no sé, 11, 12 horas, y llegando, por ejemplo, a Madrid, quizá con un poco de retraso, tienen que ir rápido para buscar su nuevo avión que les lleva a Alemania. Entonces deben ver, tener, yo recomendaría por lo menos tener dos horas, dos horas y media para hacer escala, para poder, pues, encontrar el buen lugar de dónde salir. Y sí, pues que no busquen un vuelo en el cual solo tienen una hora o media hora para cambiar de avión, porque eso probablemente no funcionará. Para buscar el pasaje, obviamente también les recomiendo, como para todos viajes, ver bien cuánto será el peso del equipaje que está permitido, y si el equipaje ya está incluido en su boleta normal, ¿no? Porque sería lo peor si vayan desde Latinoamérica, y como unos días antes del viaje vean que, ay, pues no tengo un equipaje, solo tengo equipaje a mano, así. Que eso lo aclaren rápido. Pero sí, creo que eso es más o menos todo sobre eso de buscar el viaje. Cuarta pregunta, ¿cómo sería todo el tema en cuanto a las escalas? ¿Qué recomiendas, amor? ¿Qué recomiendas a todos los amigos que nos están viendo, a las chicas, a los chicos de repente que quieran tener un viajecillo por ahí en algún momento? ¿Cuál sería lo recomendable, no? Sí, pues yo les recomiendo bien mirar antes como un mapa o una cosa así del aeropuerto donde van a hacer escala, porque en el caso de que sea un aeropuerto no hispanohablante, pues si van por Francia, por Holanda, por Inglaterra, deben ver un poco dónde están las cosas, cómo se ve esto, cómo se ve lo otro, en cuál terminal será su vuelo de conexión, si hay una conexión a pie o con tren o con carros entre los terminales. Eso siempre ayuda un poco, también ayuda para quitar un poco la nerviosidad antes de viajar. Que averigüen entonces todas las cosas, por ejemplo, también que averigüen con cuál línea en Francia van a tomar el tren regional que les lleve a su estación para tomar el tren, o dónde se encuentra la estación de trenes en Amsterdam, o por dónde tienen que ir en Madrid, a qué terminal, con qué medio de transporte para hacer este trámite. Además, llegando a cualquier lugar, les recomiendo ya tener como listas todas estas cosas, estos formularios de los cuales hablamos en el video pasado para ingresar al país, y los pasaportes, además los billetes de conexión, pues de tren o de su segundo viaje en avión, todo esto listo porque obviamente también hay controles en los aeropuertos, si quieren seguir viajando y están entrando a la zona Schengen en Europa, o si salen del aeropuerto, obviamente se les va a controlar. Y sí, pues, que piensen en esto, tener todas estas cosas en su mano, o pues bien guardadas para poder mostrarlas en el caso, sí. Ok, y vamos entonces por una quinta pregunta que sería, ¿no?, ¿cómo se consiguen los pasajes de tren? Que como ya mencionó Peter anteriormente, algunas personas no llegan a los diferentes aeropuertos, y de repente quieres hacer el ingreso por tren a Alemania, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Porque es con anticipación que tú tienes que tener eso también. Pues se recomienda comprar estas cosas por internet, pues que te vamos a poner aquí la página web del exacto servicio de trenes de Alemania, o de Francia, o de Países Bajos, para que allí puedas conseguir tu pasaje, así que allí tú puedes buscar el pasaje que necesitas, ¿no? Que obviamente si tú llegas a Francia, a París, tú tienes las opciones para ir, por ejemplo, a las ciudades que son muy al oeste de Alemania, como Mannheim, Karlsruhe, Frankfurt, o pues llegando por Amsterdam, o pues también por París, puedes ir como a las ciudades de Colonia, a las ciudades de la cuenca de Ruhr, a Nover, o igual tomar un tren más rápido para llevarte a Berlín. Y pues la ventaja de hacer eso es obviamente que no obtienes el estrés de subir otra vez al avión, que es mucho más relajado, y pues bastantes veces también es más barato hacerlo así, pues así que averigües antes qué pasajes de tren hay, cuál es el lugar que tú quieras visitar, obviamente de allí buscar en esta página cómo llegar desde París o desde Amsterdam a esta ciudad. Y sí, pues espero que eso sea bien comprensible cómo hacer, y así tú también puedes cargarte a tu celular tu billete de tren o lo puedas imprimir y no hay problemas, pues todo eso aceptarán si lo lleves en tu cel o en imprimido, en una hoja, sí. También vean bien las horas de salida de tren, porque pues cuando están llegando a Amsterdam, por ejemplo, y tienen que buscar el lugar, recoger el equipaje, hacer el ingreso al país, todo eso, buscar la estación de trenes, también pueden pasar como una hora, una hora y media, y pues que no lleguen y luego pierdan su tren a Alemania por no haberlo planificado bien, porque así también se pierde la plata que se gastó. Y sí, pues que todo eso vean con anticipación, no hacerlo de forma como más, diría, estrecha o más deprisa para llegar a su lugar, sino también planificando con un poco de tiempo para este proceso de salir del aeropuerto y tomar el tren. Sí, ok, pues creo que eso sería todo de mi parte y ahora vamos a comenzar a hacerle una buena pregunta a la señorita Elizabeth. Y pues, ¿cómo te fue a ti cuando tú viajaste a Alemania? ¿Por dónde fuiste? ¿Y cómo fue este tema del ingreso de la escala? Ay, no, qué horror. A ver, referente a lo de la escala, todo lo que les acaba de mencionar, Peter, tiene mucho, mucho, mucho que ver con todo, porque si tú recién estás viajando, es un tanto complicado. En mi caso, como experiencia, yo les recomiendo igual que ustedes con anticipación vean como les mencionó él, ¿no? El tema del mapa y que se puedan ubicar bien si, más aún, ustedes no hablan el inglés o no hablan el idioma nativo de ese país por donde puedan ir, ¿no? Sí. Otra cosa, es importante que anden bien alertas y tengan todas las cosas en sus manos porque yo tengo la experiencia de haber entrado por Amsterdam, Países Bajos, y pues como menciona también él, ¿no? Te están controlando constantemente y te están pidiendo todos tus documentos que los tengas a la mano. Y si no los tienes, pues te hacen parar y tienes que, de donde los tengas, sacarlos y revisan, ¿no? Otra cosa es aquí, no te asustes, si en algún momento te paran y, o bueno, cuando ya vas a casi salir, ¿no?, del aeropuerto, pues todos salían por una sola oficina o algo así se podría decir y, pues, había muchos policías que ven el tema de narcóticos. Ah, en los equipajes, ¿no? Exacto, en los equipajes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso me detuvieron, ¿no?, el equipaje junto a otra chica y, pues, nos pusieron el equipaje, nos mandaron a que lo abriéramos, pero igual, ¿no?, bien amables todos ahí para que había lo bueno que en uno de ellos o, bueno, uno de estos policías hablaba español más o menos como que me podía entender un poco a mí y es importante que ustedes no se pongan nerviosos, ¿no?, que estén tranquilos y no tienen nada de malo dentro del equipaje como estos narcóticos ni nada por el estilo normal pues que te abren todo, te sacan todo, lo ven, lo verifican y todo lo demás antes de igual salir ahí cuando tú bajas del avión pues no te van a revisar completamente, pues. Pero sí, lo bueno que todo bien con anticipación con todo el tema del tren porque igual este aeropuerto ahí en Países Bajos tiene la estación de tren, pues, ¿no?, en la parte de abajo, la parte subterránea, se podría decir así. Yo les estoy recomendando el inicio, ¿no?, que vean bien el mapa. Por mi parte, yo tenía en ese momento, pues, no, eso fue el año pasado, yo estuve como que en finales de mis exámenes, estuve, anduve muy ocupada con mis actividades personales que tengo y, pues, Peter me había mandado el mapa, ¿no?, con todo, pues, no sé, podría decir bien específico y todo. Yo no lo revisé, no lo revisé. Yo dije, lo voy a revisar ese día y todo lo demás, pero ese día del vuelo, pues, imagínense, con todo el ajetreo de ir para el aeropuerto. Todo el caos. Entonces, fue imposible y ya no lo pude revisar. Y ya, pues, cuando ya abordé, ¿no?, no tengo, no tenía internet, obviamente no se puede y ya no pude. Entonces, cuando yo llegué ahí, estuve un tanto perdida, ¿no?, porque obviamente mi inglés es pésimo, a diferencia como del señor que está aquí, pues, ¿no?, que él es un monstruo en inglés. Yo no hablo inglés, mi alemán está recién saliendo a flote. Poco, poco, sí. Poco, es muy poco mi alemán y, pues, mi español, que sí, no es nativo. Pero nada más, imagínense, yo ahí en este aeropuerto, pues, que yo no hablaba, no sabía, pues, ya estaba como que un tanto. Y peor aún, si ya estuvo la primera vez que tú estás viajando a un aeropuerto así súper grande, estás en Europa, no conoces a nadie. Obviamente, Peter me estaba esperando ahí, pero como es tan grande este lugar, pues, uno no sabe por dónde salir, hacia dónde dirigirse, qué hacer y todo lo demás. Pues, anduve nerviosa al instante. Por eso les recomendé en un inicio que vean bien el mapa, puedan verificarlo, ¿no?, y se puedan acomodar bien, pues, ¿no?, para que lo vean. Sí, sí. Y no tengan estos problemas que yo tuve en un inicio. Yo estoy segura que ya para una segunda oportunidad, tercera, pues, yo ya voy a estar como que más relajada, más tranquila y, pues, para ser normal, ¿no? Sí. Pero esa fue mi pequeña experiencia que tuve ahí. Así que, nada, ¿tienes algo más que acotar, cariño? No. No tengo nada. Sí, pues, que... Entonces, les recomendamos que vean los que aún no han visto la primera parte de esta serie de videos y que también, si les haya gustado, si quieren ver más contenidos, que puedan ver otros videos en el canal y si les gusta, si quieren ver más material, suscribirse a nuestro canal, que aún va creciendo. Aquí, exacto. Y, pues, que sí, pues, queremos saludar a nuestros nuevos seguidores, creo, como de varios países, pues, muchos saludos a nuestro fan de Rusia, primero. A todas las personitas que se siguen suscribiendo poco a poco, la verdad. Muchos saludos, un fuerte abrazo, muy fraterno hacia ustedes. Cuídense mucho, como ya lo decimos, ¿no? En cada uno de nuestros videos. Y muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que nos brindan, ¿no? Al ver nuestro contenido, que lo hacemos con mucho cariño en ustedes, la verdad. Y vamos a ir poquito a poquito creciendo. Muchas gracias a todos. Ok. Y, entonces, decimos... ¡Chus! ¡Chus!